Buuuu, buenos lindos, bienvenidos a Life of Pee capítulo 4, de momento el juego una locura, tiene un nivel de dificultad bárbaro que lo hace muy emocionante Vamos a ver que tal nos va ahora, y señores no olviden su hermoso like, sin más charla, vamos que vamos A ver papi, pilas que todas las esquinas, epa, pilas, escopetero, si señores, escopetero Acá me caigo, no me caigo, no me caigo, no me caigo, corre, 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 corre Toquecito y huida, uy, uy no, pero porque son así, ah, porque es, uy ese pepazo que papi, severo franco tirador este mal A ver, vente, 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 eh, 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 no le puedo dar oportunidad a ese papi, a ver, me lo pega Es que esta que volea bala lo que marca señores, tin, 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 ya está, sencillo, nada más que hablar Y pendiente de todas las perras esquinas porque que viola la que casi me pegase mal ¿Otro? Otro del punchito, otro, no, uh, 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 ya está, epa, bien, muy bien Uy, escalera señores, a ver Ay, papi, qué sorpresa ¿Cómo estás mi rey? Y, ah Uf, un mero puntazo que le pegué Muy bien, vámonos Epa, 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 epa Ya fue, se murió, se murió Se murió Ay, papacho Ah, no hay nadie Uy, secreto, secreto, secreto Aviso, zona de cuarentena de la petronecrosis Prohibido acceso ¿Qué? Prohibido acceso a todo el mundo Es un paciente o un lunático No hables con ellos Ah, caray Qué oscuridad, no veo nada ¿Hay personas? ¿Una sombra? No, eso es un títere Ay, rey, una marioneta Es que títere No, pero antes de bajarnos por allá Tenemos que bajar por la otra zona Sí, señor, la otra zona Aquí está, vea, escalera Ay, papi ¿Hay perros? Sí, esas hay perros, banda Pendiente, pendiente con los firulais Pilas acá, pilas aquí Uy, vea Papi, bájese ya Toque Uh, uh, toque No, no, no Ay, eso, ¿qué es? Esa mierda que es banda Ah, una bomba eléctrica De electrocutaciones Uy, papi Ah, no, cerrado Ni pa' qué la toco, banda Desde que otro Otro, otro firulais A ver, a ver Vente, 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 rey Vente, epa Ah, ahí está Ni más Ni más usted Acá hay otro Dos Vi otro Ay, papi Lo que era uno Huevo Que de la espalda Matar a este Porque si no Se me vienen los dos encima Y paila La cagamos Ya está Me fui, me fui, me fui Me fui, me fui Ay, se salvó No Sabía Apenas vi ese chispito Uy, no Me va a matar Apenas vi esa cosita De electricidad Yo dije Paila Me electrocutación Y efectivamente Y además de eso Explotan Explotan Bien, todo bien Todo bonito No, pa' qué me voy a meter Por allá A ver, señores Sigue la vuelta Sigue Tenemos que conseguir Uy, cuatro mil Tenemos cuatro mil Ciento treinta Para comprar En el mercado A ver Bueno, tenemos Vamos al boca al fondito Pilas Pilas, pilas Pilas Epa Epa La arepa Todo bien Estamos Ay No, esperen Ya sé qué va a hacer Corre, corre, corre Corre, corre Ya está Uy, papi La que le quite de vida Y Esquivo 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 Bien Toquecito Pilas, pilas Epa Twin A ver, a ver, a ver Y Me la manda Epa Toquecito Suave Suave con el princeso Epa Y Toquecito Pilas Se emperró Toque Y Toque ¡Uy! ¡No! ¡Uy! Que me prende a traques Pilas, pilas, pilas Va a hacer un lance Bien Otro toque Ya casi Ya casi Ya casi, rey Ey Toque Toque ¡Ay! Ya está Ya está full Bien Estuvo duro el muchacho Uy, nos dieron varias cositas Excelente, papi Excelente Atentos Vean que había otra cosa de estas Parcia Se Se escuchan quejidos de una mujer Van a lo bien Vean, toses Toses Dice que toses Está tosiendo Vean, alguien está enfermo acá ¡Ay! Ojito ¡Ay! Puro firulais Vénganse, papacho Vénganse Prendo a los tres Es que no hay nivel Vean eso Toque Y tin, 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 tin No Ya está Ya está, banda Todo bien No me lo va a gastar Ojalá pudiéramos jugar juntos como antes Ya consultamos todo acá No hay más Ahora sí Sin problema Irnos para el otro lado Donde vemos la sombra Como de esa persona O marioneta Sin saber 4523 24 Necesitamos más Pero hay unos 20.000 30.000 Hacer unos pichos En esa plata ¿Por qué no me responde? ¿Mi bebé? Mi bebé Lo esperemos Espérenme Marcia Una Otra Marioneta Gigante Como la primera Que enfrentamos Ya me pilló Ya me vio No Yo no me voy a arriesgar Ah Pero es que podemos Ir unos para allá también Papi Yo no voy a arriesgar A que me den una pelaca A ver ¿Qué? ¿Qué? No me puedo hacer nada Papi No me puedo hacer nada Ahora teníamos prendida Papi Prendala Prendala No, no puedo gastar Más de esa cosa Bajemos 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 Y nos subimos Al otro costado Bien Algo por acá Todo bien Todo Very nice No No A lo bien Me asusta A enfrentar a este man Tal vez que estamos bien mal de salud Me vio Me vio No me vio No me vio Vean Hablar Hablemos Mujer llorosa Es tu primera vez En la zona de cuarentena La última parada de muchos Me temo Bueno, no, no Podría pedir un favor Si eres tan amable Mi familia me rató Mi bebé Y me envió aquí Aunque dijeron Que era por mi propio bien Fue una crueldad Los bebés deben estar Con sus madres Ve al ayuntamiento De Krat Y trae a mi pequeña ¿Qué hacemos? Baja ¿Qué opinan? Haz lo que sea Por favor Muchas gracias Al fin tengo con Pobie Date prisa Me están saliendo Como escamas En los ojos Y antes perder la vista Te lo juro Solo puedo usar los dedos Vale, vale, vale Vamos a ver Que tal nos va Quería negarme primero Porque entiendo Que hay tres finales Del juego Y Bueno, no se Cual me vaya a tocar Me preparo Para el mierdero Ahí Ahí Este Pila Es que se me viene Encima Y pa' ahí ¡Huepucha! ¡No! ¡Oh! Para No puede ser A correr Un toquecito Y nos vamos Y A correr por acá A ver Esta parte Aquí es buena Esta parte Acá es mejor ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? Este Iván Está loco No No, 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 no Uy, papi Me toca así Puro esquivado No te la creo No te la creo Vuelta Vuelta ¡Eh! ¡Epa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Epa! Bien, bien Pilas acá Voy a tirarle un ataque Súper poderoso Voy al gonna Voy a lequear Va a poder Espero Pegal Losísimo Véngase ¡Eh! Lo lanzó Lo lanzó Y Lo relanzó Bien, bien Vamos bonito, vamos bonito Epa, epa Ahí está Ahí, epa Parse Ah Buah Para nada, a lo bien que es, a ver, cambiar de arma Pero como que cambiar de arma, pape Como que cambiar de arma, mi rey Ah Bueno, ya hablamos con la chiquilla y le dijimos Mi amor, sí, yo te lo traí Todo bien, me gasté todas las vidas Me gasté toda la energía, me gasté todo Epa, yo les decía El colmo donde me gaste vida ahí, donde me tire vida Necesitamos conseguir esa loot Uy, estos son nuevos Firulais, ven, ven Firu, Firu, Firu Ven para acá Corre Pero por qué no viene Firulais Llamo al perro y no viene Ya está Se viene el del mazo El de la espada Ay, papi ¿Qué crees yo? Que me, que me le ha No Uh Papi, se las quie Chimba A lo bien De pura chimba Esperen, a ver Vamos, vamos, vamos por la espalda ¡Ay! 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 ¿Qué crees yo, papi? Guapa Epa Pilas, pilas Un último toque Y nos mata Y lo matamos a él Hay dos opciones O valemos O lo hacemos valer ¡Uy! ¿Sí ve? Ya está Ya está Pan comido, banda Hechos mierda Pero lo hicimos bien 6500 Necesitamos algo para A ver Aviso Zona de cuarentena Vale Ya lo sabemos Bueno Y esta parte Obviamente No la podemos Abrir ¡Ay, sí! Creo que es otro atajo Parece Pinta que es otro atajo A ver Bien Creo que antes Tenía otro atajo Por abrir No sé si era este Todo indica No, no es otro atajo Puente No, papi No Se vuelve peligroso Pinta Re feo Re feo Re feo Mejor vamos Para acá arriba ¿No? Que tal que Encontremos algo Que nos llene de poder Levantar la palanca Bien Nos vamos Nos vamos Ya está Destino Uy, ¿eso qué fue? Ah, bien Opa ¿Cómo Vieron esa, no? Bárbaro Creo que va a utilizar Esta cosa El problema De que va a utilizar Esto es que Regenera A todos Los bichos Les voy a mostrar Allá están ¿Sí ve? O sea Que uno puede hacer De manera infinita Esta monedita azul Para comprar Epa A ver Compremos ¿Qué es esto? Protección de hierro Géminis No sé qué es Protege temporalmente Ergo Actual incluso Transmorto Me lo llevo A ver Uno Llevemos Uno Sí señor Eso qué es Ah, no No tenemos Esto sí Me lo llevo Creo que podemos Comprar Ah, solo se puede Una Eso qué es Protege temporalmente El ergo Mortal Ya compramos No mentiras Protege temporalmente El ergo Actual Protege El ergo Mortal Llevémoslo Ya está No es más Bueno señores Vámonos La palanquita Sirve acá No Vámonos Posiblemente Tengamos un enfrentamiento De vos No sé Pero posiblemente Sea así Un enfrentamiento De vos Puede ser Puede ser Protégeme Señor Con tu espíritu Vamos Ah, bien Bien Buenísima Me lo hizo Vale, vale Todo bien Todo bien Todo bien No pasa nada Ya está Ya está Eh Clavadísimo Uy Por lo menos Tenemos salud Parce Se ve re feo De verdad Se ve re feo Re feo Esto Todas las planetas Serán destruidas Uy Parce Sal Sal Geppetto Y ese Van ¿Quién es? Un burro Pero bueno Por lo menos No me deja apuntarle Como enemigo Burro loco ¿Sabes que provocó El frenesí De las planetas En verdad Tú las creaste Casi eres su padre Tú y los alquimistas Maquinando el complot Cuéntame la verdad ¿A ti qué te pasa? He venido por el viejo Piérdete Yo te conozco Aunque más bien diría Sé lo que eres Eres la verdad del diablo No te dejaré pasar Muere No 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 Parse ¿Es en serio? O sea No puede estar tranquilo Por un momento Me va a pelar O sea De verdad No hay forma De estar tranquilo Por un momento Papi No lo hay No lo hay Uh 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 Pilas Tiene buena vida El burro loco Epa Epa Pilas Un Y Paso Uy Mánica Mero juguetazo Que me pegó Epa A ver Cada vez que lo haga Que pegue como el riendazo Hacia abajo Le puedo hacer el ataque Un ataque bueno Ahí está No burro loco No es tan difícil Uy Huetazo Que me pegó A correr A correr Que me va a matar No 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 Vamos burro Burro No Pana Parse Está re difícil El burrito Epa Epa Me peló Era de saberse Era de saberse La violada Que me iba a pegar Bueno A pirris Ahora sí Estamos más que listos Bandas Pero ponganle que Lo que vamos a hacer Papito Ponganle que Nos acercamos Y Ahí su madre Se emperró Se emperró Epa Upa Guapa Guapa Epa A correr A correr Epa Upa Upa Bien Bonita Bonita Listo Le tiramos Buena vida Corta Uy Se salvó Se salvó Otra vez No sabía Que me la haría Esquivar Así de crack Pilas Pilas Papi Epa Epa Ay Papi Os mataré A ambos Y colgaré El puente Ok Lo que quieras Ay Señores Encontré La manera De matar Este men Parse Y está Buenísimo Epa Ah Ahora me está Esquivando Ya me lo está Esquivando Papi Claro Vente 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 Uy Se ofendió Se ofendió Pilas Epa No 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 Es que me la pega Me la pegó A ver De nuevo Vamos de nuevo Señores Ya le tengo el tiro A esta vaina Papi Todos tienen Todos tienen Lo suyo Papi Ay 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 Que me la pega No No Me mata Pilas Recarguemos Importante Recargar Rojito Rojito Uy Pilas Pilas Que nos esquivamos Para el mismo lado Dos más Dos apuñaladas más Y es mío Uy ¿Esa qué fue? ¿Esa cuál? No Salud Vamos Es que me la pega Epa Epa Uy Parse Parse Ojo 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 Bien 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 Pilas Acá Se viene Con toda Uy Es que me la esquiva Toda Ya Bien 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 Pilas Corre 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 No me dejo No me dejo Que cabrón No me dejo Epa 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 Bien Poquito a poquito Se la vamos matando Uy Ese estuvo lejos No Muy lejos Uy Se salvó Ya me esquiva la espalda ¿Si vieron? Se ofendió Se ofendió Lanza el mazazo Y oportunidad Toque La lanza Epa La lanza Toquecito Uy Me salvó Toquecito Ay que me Vamos 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 Corre Corre Bien Un poquito Falta un poquito No más Vamos 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 Bien Vamos 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 Epa Se ofendió Papi Esa oportunidad Lanza el machetazo Mío Epa Uy Lo puedo matar ¿Sabe con qué? Con un ataque especial Ah no Ya está Para tu casa ¿Y ese quién es? ¿Será Gepetto De verdad? No ¿No es Gepetto? Papi pero digan algo Por fin nos encontramos hijos Si es bien Beto Verte así es un sueño hecho realidad Es lógico que algunos me odian Al fin y al cabo El que creó las monetas fui yo Por tanto He de asumir la responsabilidad Pero antes tendré que ocuparme De las monetas del ayuntamiento Toma seguro que te servirá ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? Uy La careta de burro Llave del ayuntamiento Habla Si, si, si A ver A ver, a ver ¿Qué nos dieron? Bandita Ustedes no Bolsas Si señor ¿Qué nos dieron aquí? Eso no me sirve Fragmento de meteorito Que puede encontrarse En distintas partes De Kat Puede usarse En grietas Vale ¿Esto qué es? Herramienta Upa A ver esto ¿Cuánto tiene? Esta tiene No, un poquito La que tenemos Está perfecta Buena equipamiento Bien Y ahora señores ¿Qué más tenemos por acá? ¿En utilidades? ¿Atuendo? No El atuendo que tenemos Está perfectísimo ¿Cuál vamos a equipar? ¿Esta cuánto tiene? Esta es la mejor opción ¡Uh! Y de segunda arma La que teníamos O esta A ver A ver Cambiemos de arma ¿Con cuál se cambia de arma? Ya me habían dicho ¿Con cuál se cambia de arma? No, 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 no No Esto está horrible Eh, utilicemos Definitivamente Durabilidad Ah, bueno Esta Esta es de las mejores opciones Que tenemos Papi Eh Esta Ya la arreglamos Ya la arreglamos Banda Que tiene poca durabilidad Pero ya la arreglamos Ahí está Perfecto Señores Necesitamos por acá Guardar algún punto Guardado Banda Pídese un puntico Guardado Esto me sirve ¡Uy! Tenemos siete mil Lo encontré Ya tenemos el punto De guardado Banda Abre, 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 abre Abre, bro Ayuntamiento Krat Uh Por fin Banda Por fin La hicimos re bien Sí, sí, sí Lo que diga Papi lindos Por fin Lo hemos hecho Capítulo cuatro Culminado Y hemos derrotado Podríamos decir que El segundo boss Que fue burro loco Así que papirres Si les gustó este video Deben un gran like Suscríbanse Comenten Compartan Muchas gracias Por todo su apoyo Y nos vemos en el capítulo cinco Encontramos a Gepetto Destruimos al burro loco Vamos a ver Que nos depara El próximo capítulo Chao Chao